Hola hijas, bienvenidos a Ciencias Sociales, espero se encuentren muy bien y muy motivados para empezar esta semana. El tema que vamos a iniciar se enlaza perfecto con el que dejamos visto la semana pasada, que fue la unificación del territorio italiano, ¿cierto? Y hoy vamos, o esta semana vamos a trabajar la unificación de Alemania, una de las potencias más importantes y si usted está muy atento a lo que pasó en la italiana y en la alemana, le va a quedar mucho más fácil el otro año cuando vean las guerras mundiales, bien, porque es gracias a este sentimiento nacionalista que estos grupos o estas pequeñas regiones se unifican y forman entonces una nación, ¿bien? Entonces vamos a continuar. El tema es la unificación italiana, como ya les había dicho, y vamos entonces a tomar nota de lo siguiente. A mediados del siglo XIX, Alemania era un conglomerado de distintos estados, en concreto eran 39, ¿bien? Entonces estaba fraccionado lo que hoy conocemos como Alemania, entonces estaba fraccionado en 39 porciones y obviamente lo que se busca con esta unificación es que todos lleguen a ser una sola nación y, o más bien, ¿para qué? Pues para que sumen su fuerza, su milicia, su economía. Usted sabe que es que es mucho más sencillo luchar, es mucho más sencillo salir adelante cuando de pronto estamos unidos y no estamos fraccionados, en este caso, en 39, ¿listo? Y entonces, ¿qué conformaban? Estos 39 estados conformaban, estados no, estos 39 fracciones conformaban la confederación germánica. Pero ya les dije, no eran un estado, no eran una nación. Bien, en el mapa entonces, con color azul claro, se encuentra la demarcación de la confederación germánica donde habitaban entonces esas 39 porciones, podríamos decirlo, de Alemania. No es necesario hacer el mapa. Continuamos. Bueno, dentro de estos 39 estados que conformaban la confederación germánica, vamos a destacar 4, pero en esos 4 hay 1 que sobresale y es el que vamos a profundizar. Está entonces Prusia, Dinamarca, Austria y Francia, pero nos vamos a concentrar en Prusia. Entonces, vamos a ver cuál era, pues, la idea de Prusia, ¿bien? Entonces dice así, tiene un gobierno militarista que finalmente fue el que se impuso en toda Alemania. Entonces, cuando Alemania finalmente se unifica, este sentimiento militarista y esta ansia de expandirse y seguir expandiéndose, que finalmente, usted lo va a entender un poco más cuando vea las guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial, como Alemania sigue con ese entusiasmo expansionista. Entonces, aquí empieza con esta necesidad militarista para lograr sus fines. ¿Bien? Y vamos entonces también a ver a lo largo de la clase cómo Dinamarca, Austria y Francia cumplen papeles aliados para lograr este fin. Y, bueno, no siempre aliados, más adelante vamos a dar cuenta que algunos de ellos que aparecen aquí son, de hecho, enemigos. Bien, vamos a ver entonces los impulsores, es decir, los que llevaron a cuesta este proceso. Entonces, tenemos en un primer momento a Guillermo I de Prusia. Él era el rey de Prusia y, obviamente, como era la cabeza, pues, obviamente, entonces, él ayudó con este proceso, o se echó al hombro, este proceso de unificación. Obviamente, no lo iba a hacer solo, entonces, aparece también Otto von Bismarck, que era canciller de Guillermo I de Prusia, es decir, el rey. Y también tenemos al general Moltres, ¿listo? Que era jefe del Estado Mayor de las milicias prusianas. Entonces, son estos tres personajes, chicos, los que protagonizan o se echan al hombro este proceso de unificación alemana. Guillermo I de Prusia, Otto von Bismarck y, en general, Moltres, ¿listo? Me disculpo de antemano por la pronunciación, pero el alemán no me fluye. ¿Listo, chicos? Entonces, para que tengan muy en cuenta sus rostros, sus nombres y sus cargos. Uno fue el rey, otro canciller y otro el jefe del Estado Militar, ¿listo? Vamos a continuar. Bien. Pasos que siguieron para conseguir esa unificación alemana, ¿listo? Entonces, vamos con el primer momento. Yo salgo de pantalla para que usted pueda continuar con la lectura, o me ayude con la lectura, y yo les voy a explicar, ¿listo? Y dice así, chicos, permiso. Prusia, primer momento. Prusia hace alianzas con Austria, y le declaran entre ellos dos la guerra a Dinamarca. Finalmente, ellos ganan esa guerra, y es así como adicionan dos ducados, es decir, dos porciones. Bueno, ahí están los nombres de los dos ducados que se adicionan. Por favor, usted toma esa nota, así como yo lo hice a manera de mapita conceptual, no, sino como en línea del tiempo. Ahí está el año, eso ocurre en 1864. Nos vamos con 1863. Entonces, consiguiendo que Francia se mantuviera neutral y aliándose con Piamonte, si usted estuvo atento a lo que se hizo la semana pasada. Usted sabe dónde queda Piamonte, y cuál fue la importancia de la unificación italiana. Bueno, entonces, Piamonte con, con él, no, con Víctor Manuel, ahí está mal, Víctor Manuel II, que, pues, fue el que encargó, o sea, encargó, también se echó al hombro la unificación italiana. Entonces, estos consiguen derrotar a Austria y recupera y adiciona un reino de Han. Listo. El tercer momento, 1871, que es con lo que, el año en el cual se termina, o será por unificado Alemania, entonces le declara, bueno, ¿de quién estamos hablando? Prusia, le declara la guerra a Francia, se llama esa guerra, o es recordada como la guerra franco-prusiana, muy importante porque, escuchen, donde Prusia invade Francia, y son tan atrevidos, o más bien tan osados, que llegan hasta París. Y mediante un tratado de Frankfurt, donde Francia finalmente, mediante ese tratado, dice, me rindo, ya, hágame en el favor y echen reversa porque yo no doy más, ¿cierto? Entonces, Francia, ahí dice, se declara vencida y le da lo que va siendo, o más bien, le da Alemania, o lo que ya va siendo Alemania, le da estos dos territorios, Alsacia y le da también Lorena. Uno dice, profe, ¿cómo así?, le dio a una persona, a la señorita Lorena, les comento, son zonas, así se llaman, Alsacia y Lorena, como decir, Tunja y Paipa, son lugares, ¿cierto?, territorios, fronterizos entre la actual Alemania y la actual Francia, ¿listo?, por los que usted más adelantico el otro año, que ya falta poco, le van a enseñar, como estos dos territorios, que se ganaron en la guerra franco-cruciana, a través del tratado de Frankfurt, usted se va a dar cuenta que Alsacia y Lorena son el, uno de los detonantes, porque no son, son varios, uno de los detonantes de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, ¿listo? Entonces, téngalo muy presente, 1871, en el proceso de unificación alemana, los prusianos ingresan a Francia, llegan a su capital, atemorizan a los franceses, los franceses se rinden mediante un tratado, y, muchachos, le ceden, le entregan los territorios de Alsacia y la Lorena. Mucho ojo y mucho recordar este momento. Vamos a continuar. Bien, mediante estas guerras, o momentos, más bien, los tres momentos que acabamos de ver, Prusia, sale victoriosa, y consigue, finalmente, esa unificación. Entonces, los tres momentos que vimos en la diapositiva anterior, fueron claves para, finalmente, lo que nosotros conocemos como alemán. Continuemos. Me hago por aquí en el centro. Existen algunas diferencias entre el proceso de unificación alemana y el italiano. Yo le recuerdo que en el italiano, la gran mayoría de la unificación fue voluntaria. Es decir, el pueblo, o los pueblos que estaban dispersos, tenían la intención y querían todos, bueno, no todos, unificarse. Usted se da cuenta que ya los estados pontificios, o se dio cuenta la semana pasada que los estados pontificios pusieron resistencia, que las dos sicilias también tocó como a las malas, pero lo que fue gran parte del centro de Italia y del norte fue una unificación voluntaria. Y vamos a ver cómo, con los alemanes, pues la cosa no es tan voluntaria. Entonces, en un primer momento, muchachos, dice así, La unificación alemana fue un proceso impositivo que fue logrado mediante las guerras. No fue que es que todo el mundo estuviera de acuerdo. Fue mediante guerras que tomaron esos territorios. Segundo momento. A los nuevos territorios que conquistaron los prusianos, les imponían la religión y la lengua. ¿De dónde? Pues de Prusia, ¿cierto? O sea, no fue como el proceso de, venga, que unifiquemos, dialoguemos, es mejor su lengua, es mejor sus costumbres. No. Mi religión y mi lengua, hablando de los prusianos, se mantiene y punto. Y tercero, Prusia tenía grandes deseos de extensión territorial, y esto hizo que ampliara sus fronteras, unificando los territorios para construir Alemania. Alemania, y este instinto, este deseo expansionista no termina con la unificación alemana. Ellos querían más, ¿listo? Y por último, una vez unificada, Guillermo I de Prusia y Otto von Bismarck pusieron mucho interés en las cuestiones militares, políticas, geográficas y económicas. Es decir, se unifica Alemania y ellos no dicen, ah, esto ya está terminado, nos quedó muy bonito. No. Ellos siguen equipando, siguen armándose para lograr, entonces, continuar esa expansión territorial. ¿Listo? Continuamos. Bueno, muchachos, esto es todo por esta clase, por la unificación alemana. Espero les haya quedado muy claro, les agradezco el tiempo que toman para atender mi clase. No tenemos actividad diferente a que usted tome los apuntes, haga los cuadros bien bonitos, se tome el tiempo para masticar este contenido. Si tiene alguna pregunta, me puede escribir. Si no me quiere escribir, usted dice, profe, yo voy a investigar, lo puede hacer. En las videollamadas que vamos a tener, o más bien en la videollamada de esta semana, entonces la idea es que nos retroalimentemos, preguntemos. Si usted de pronto investigó algo que no estaba en esta explicación, ni en las diapositivas de la semana pasada, pues usted lo pueda aportar, ¿listo? Usted sabe que el proceso educativo es una construcción de todas y todos, incluida la profe, pero también incluidos ustedes. Hijos, un abrazo, me alegro mucho poderles explicar la unificación alemana porque es clave en la historia del mundo. Adiós.